Bueno chavos, quiero mostrarles un deck que me pasó un compañero del equipo Este fue creado por un asiático, no sé realmente si es chino, si es japonés, no sé Le voy a dejar el twitter en el link del video, digo en la descripción del video Su link de twitter se llama Takuchan Y pues está bastante interesante el deck Como pueden ver mete cartas stage medio raras como Kenning Vete también el, la Hildir Hildir cuando cae lo que hace es congelar el campo Osea que congela mi campo, mis otros minions, no puedo atacar con ellos en el turno que cae Pero, a su vez, aquí está, mira justamente el que está hablando Es interesante porque Si no ataco con el en el turno que lo bajo puedo atacar en el siguiente turno Entonces eso es chido Puedo evitar una trampa legal o algo así por así decirlo Pero, vamos a ver que tal funciona Algo de dos, please No, no tengo nada, tradeo nada más Lo mismo que tengo turno tres Es que de turno dos nada más meto al príncipe Es la única carta que manejo de turno dos Mira Ok Que va a pasar aquí Ajá Ajá No sé que me gusta más que silenciar Digo que esto Por cuestiones obvias de que se va a estar busteando Y no creo que se esté busteando Ajá 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 Es que no sé O sea No me alcanzo a traer los dos Bueno Si, pero no No me gusta Bueno Podría hacerlo Si Traerlo aquí Tiro a este Voy por este minion Y voy a la cara con esto Y yo sé que sobrevivir en el siguiente turno Ok Sí, te voy a traer uno Y tiro Supongo que estos dos Así El problema aquí es que Si tiene bootbar me va a generar Mucho problema porque no voy a tener algo Factible para poder Tumbar de ir con las cartas Silence Ok no hice lo que pensé Supongo que me preocupo Trayar por lo que mencioné Ahorita de Que me preocupa un poco Que tire Aquella cosa Pues queda igual No es que este Tendría uno más de salud Así que Yo creo que ya gané entonces Son 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Oh no no gano Bueno ahora si Bravo Como pueden ver Esta bastante interesante Lo bueno de las cartas Es que metes como Hibnir y Kenning Es que tienen buenos stats Y son O sea Cuestan poco Y se meten Ya que Normalmente en este tipo de Bajas una carta por turno Entonces No es como que Afecte tanto Meterlos en campo No me gusta la mano Vamos príncipe Que no salió Es como que Voy a poner una armadura Yep Armadura Siguiente turno Tengo para meter A Hibnir Después Puedo decidir Entre Meter al Corcrone Elite O tirar un Algo como El Firewall Axe El Berserker Wow Voy a tirarlo Así No me gusta Tanto Porque a veces Tienen las Pociones Y empiezan A Me tiran Me reducen El ataque Y me Me matan Me abarran El campo Pero Quien sabe Si lo tenga Disculpen El sonido Del ladrillo De mi perro Si Si lo tiene Tiene que tirar Moneda Wow No tiene No es todo Lo que pensé Ok Vale Oh Una Hidra Me gusta la Hidra Ahorita en este turno Tendría que tirar Shadow Wardet Gastaría Tres de mano En anotarlo Si no lo tiene Pues Está Un poco Complicado Para él Está un poco Complicado Para él Ok Creo que mi oponente Le dio un ataque Raza Si tira Si tira Si tira la raza Yo creo que Puedo Full Face Con esto Siguiente turno Siguiente turno O sea Puedo tirar La poción De dragón Yo podría Ir con 17 a la cara Así que Está bien Otra jugada Que puede hacer Es que no No tiene una jugada Eficiente Para Valer Camporita O sea Es mucho El gasto De mana Para hacer Las cosas No le alcanza O sea No le alcanza El mana Para hacerlo Se cura Y luego ¿Qué? Oh Mira Justamente Little Justamente Little Chavos Vamos a ir Por un último Combate Para el video Disculpen Si se escucha Mucho El sonido A fondo Pero es que Me cuerto Colinda Con La calle Bueno Estoy Vivo una esquina Y acá hay una calle Y acá hay otra calle Entonces No puedo evitar Que se escuchen Los carros Y Me gusta Grabar en la noche Ya que no hay Tanto carro Pero resulta que Al parecer aquí Donde vivo Es cuando hay más Actividad de carros Entonces Estoy jodido Con eso Mmm Orgel Infiltrado Quiero tirar En torno Uno Puedo Tener un Ah Un Corsario Interesante Va a tirar El Totem Que genera Murloc Ah Que no No Tiene Ok Supongo Que no Se esperó Que fuera Un pirata Entonces Supongo Yo ¿No? Ah No Vamos a tradear Hardware Juega ese tipo ¿Eh? Tiene que tirarme la magia de 4 Para poder lidiar con el mínimo ¿Devolve? Muy mal Devolve Ajá Me gusta más esto Porque en el siguiente turn No puedo tirar el Capitan Ni la Bloodsale De la otra manera Si tiraba el Capitan Ahorita Estaba Ah Vulnerable A que lo Traeara O algo Portal Ok Ah Tiene por Chisendex todavía No me acordaba Ah Yo creo que Traeo Traeo aquí Al menos Y traeo aquí Si de todo No puedo tirar Capitan Y puedo tirar El 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 Yidmir Pero Yidmir No creo que lo voy a tirar Ahorita Otro portal Yidclaws Ok Taunt Ah Aham Aham Vamos tomar Asi el problema es que quita el buff y no podría traer con un niño nada más, tendría que traer con dos y ahí el dilema, oh no puedo tengo que tirar todos los que pueda ahorita el problema es que voy a ir a top deck y espero que me salga el arma de 5 voy a tirar los opel y evolución aquí les salgo el orador del chino sería muy divertido orador del chino, orador del chino wow los downs es que no tengo algo que leer con esto yo creo que voy a perder esta si es que ahorita inclusive si saco un arma no voy a poder pasar por el taunt tendría que buscar el silence y sería entre las cartas que roba sería primero robar el silence silenciar luego buscar la la arma ir a la cara y ver que no les salgo tratados y aparte ya me dejó muy poca vida así que pierdo este match bueno hasta aquí voy a dejar el video espero que les haya gustado como pueden ver es un deck bastante bueno y eficiente perdí una, pero si gustan probarlo ya saben voy a dejar el link del deck en la descripción del video y pues hasta aquí nos vemos y ya saben si tienen algún otro deck interesante que quieran compartir me lo pueden enviar a mi facebook y pues sería todo nos vemos hasta luego ah también estén atentos a la información del torneo que ya subí un video anteriormente sobre el mismo para que entren y pues ahí voy a dar un pequeño premio no va a ser tanto pero pues para que esté el pendiente nos vemos hasta luego